Juan, ¿qué tal? Buenos días, pues mire, efectivamente conocimos que Johnny Leal ya no estará más en su celda en La Picota, aquí en la ciudad de Bogotá, y es que a través de este documento suscrito por la Fiscalía General de la Nación, le dice al INPEC que aparentemente Leal habría utilizado aparatos móviles con los que se comunicaría desde la cárcel, adicionalmente que tendría otras condiciones que no van de acuerdo a la ley, y precisamente conocimos que el director del INPEC ya firmó una resolución, la resolución 7833 del 23 de agosto de este año, en la que confirma el traslado del ya condenado por el crimen de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y también de su mamá Marleni Hernández, adicionalmente este traslado se daría en los próximos días, e iría a la cárcel de Cómbita en Boyacá, o a la Tramacúa en Valladolid Par. Johnny Erleal pasa sus días desde el 14 de enero de 2022, cuando fue capturado en una celda en la cárcel La Picota de Bogotá. Hoy, ya condenado a 55 años por el crimen de su mamá y su hermano, el estilista Mauricio Leal, hay una nueva solicitud para sus condiciones en prisión. En documento conocido por Noticias RCN, la Fiscalía le solicitó al INPEC que lo traslade a otro penal del país. Se peticiona a la institución se estudie la viabilidad de realizar un traslado de centro carcelario de máxima seguridad, para garantizar así que el señor Johnny Erleal no tenga acceso a dichos beneficios, los cuales, como se ha venido indicando, no son permitidos por nuestro ordenamiento jurídico. Según el documento, la solicitud se hace respecto del privado de la libertad en calidad de condenado Johnny Rodolfo Leal Hernández, donde presuntamente el antes mencionado hace uso y realiza llamadas de teléfonos celulares dentro del establecimiento carcelario. El INPEC ya tendría preparado dicho movimiento y definiría en los próximos días si lo lleva a Cómbita o a la Tramacúa.